Ruta 25, hispanamericana, Ramal Campana. Este es el lugar por donde subió Felipe Choquevilca con su camioneta Sprinter Blanca. Lo hizo justamente por la salida, una salida que está señalizada correctamente, con una señal de contramano, pero que no tiene absolutamente nada que frene cualquier auto que quiera hacerlo de contramano sobre el asfalto. Por este lugar llegó al carril principal de la Panamericana para hacer 4 kilómetros hasta que se vio el accidente. Lo que ven ustedes es la bajada de la mano a capital de la ruta panamericana. Eso está a la derecha, a la izquierda la que es la colectora. Una colectora que tiene mano y contramano. La hipótesis que maneja la justicia es que Felipe salió a las 4 y media de un boliche cercano, alcoholizado, y que cuando llegó a este punto se confundió. Eligió subir a la Panamericana en lugar de ir por la colectora. Desde este lugar vamos a empezar el recorrido que hizo Felipe con su camioneta blanca. Son 4 kilómetros desde el acceso a Escobar hasta el punto de impacto con el camión. Nosotros desde la colectora, esta colectora que tiene mano y contramano. Del otro lado, los carriles centrales de la Panamericana mano a capital. Por allí, a las 4 y media de la mañana, Felipe iba a cerca de 100 kilómetros por hora hasta el momento que chocó con el camión. El CRIAN El CRIAN El CRIAN Gracias.